¿Cómo están amigos? Yo soy Charly W, del canal Charly W, aquí comenzamos. Eres buenísima onda, Homero Simpson. Pues el día de hoy les tengo un video muy interesante que me han estado pidiendo algunas personas por Instagram. Por aquí les está apareciendo mi Instagram para que vayan y me sigan cualquier duda, cualquier sugerencia de algún futuro video. Pues ahí me la pueden hacer saber, por ahí siempre estoy activo. Este video se titula ¿Cómo poner copyright a mis videos? El día de hoy pues es algo muy interesante porque si tú no le pones copyright a tus videos, alguien más puede descargar ese video y estar ganando dinero, lucrando con tu contenido. Así es que es algo muy importante que si tú eres creador de contenido, tengas muy en cuenta que le tienes que poner copyright a tus videos. Este video es muy sencillo, muy fácil, son los pasos. Así es que vamos a ver cómo ponerle copyright a tus videos de YouTube. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Bueno amigos, aquí comenzamos con el tutorial de cómo ponerle copyright a tus videos y ser dueño de tu propio contenido. Como pueden ver, estamos accesando desde una computadora. Esta es una laptop y nos vamos al menú de inicio. Bueno, aquí tengo el buscador Google Chrome y de aquí acceso a YouTube directamente de esta manera. Dejamos que el programa cargue y si tú no tienes abierto tu canal de YouTube, como lo puedes ver aquí en esta marcación, yo ya lo tengo abierto. Nada más doy clic aquí en esta ventanilla, me voy a tu canal y nos vamos a YouTube Studio que está aquí a la parte derecha de tu pantalla para accesar a las modificaciones que tenemos que hacer en cada uno de los videos. Como puedes ver aquí, tengo la actualización más reciente de YouTube Studio, la sección beta, nos vamos a videos, en la parte izquierda de tu pantalla, abajo de panel te aparece videos, ya nos cargó aquí. Seleccionas alguno de cualquiera de tus contenidos, por ejemplo aquí yo tengo varios videos que a estos ya les puse copyright, pero al de aquí arriba que acabo de subir, no. Le damos clic al video que le quieres poner copyright y te van a aparecer las especificaciones del video, las miniaturas. En la parte de acá arriba dice básico y más opciones. En la parte de más opciones le das clic, te vas un poco más hacia abajo. Aquí le puedes dar en el mouse, en la parte derecha. Y aquí está lo que más nos interesa, permitir incorporación. Aquí es donde tenemos que desmarcar esta casilla y en el momento que desmarcas esa casilla estás poniéndole copyright a tus videos, le estás diciendo a YouTube que tú eres dueño de tu propio contenido. Pero muy importante, si está marcada, quiere decir que cualquier persona puede agarrar tu video, subirlo a un canal alterno y de esa manera lucrar con tu contenido. Por eso hay que hacerlo con todos los videos, desmarcar esta casilla. Una vez que la desmarcaste, le pones acá en la parte de arriba guardar. Dejas que se cargue y ya siempre te va a aparecer esta casilla desmarcada con copyright. Si quieres más información, aquí te aparece un ícono de interrogación. Puedes ir a leer los lineamientos y estar un poco más informado del copyright. Así es que esa es la manera de ponerle copyright a tus videos y ser dueño de tu propio contenido. De ahí ya te puedes salir y puedes hacerlo con cada uno de los videos que tienes en tu canal. Te recomiendo que lo hagas con todos para que no lucren con tu contenido. Muy bien amigos, pues espero que les haya gustado este tutorial. Gracias por haber estado aquí y no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Gracias. Pues así de fácil es amigos ponerles copyright a tus videos paso a paso. Lo acaban de ver en este video. Ya saben que si quieren algún video tutorial de lo que sea, como crear un canal de YouTube, como utilizar programas de computadora para editar mis videos, como hacer un croma casero. Que también por aquí les voy a estar poniendo un video de como utilizar el croma casero y link en la descripción de este video para que lo hagan ustedes. Y muchos tutoriales más, déjenme aquí en la cajita de comentarios que otra cosa les interesaría saber acerca de sus videos. Yo se las podré estar diciendo. Pues gracias por ver el video hasta aquí y nos miramos para la próxima. Adiós. ¡Nata me lo juras! ¡Ay no puedo hacer eso wey! ¡Me lo juras! ¡Gracias por ver el video!